¡Saltá! Hacemos el cruce el cruce de los Andes bueno, estamos acá en la en la plaza, en la plaza Villa Gesell último día, última hora ahí está ahí está el relator del momento acá estamos mostrando nuestros baños nuestras ramas de limpieza allá tenemos el muelle gente jugando al gole lo nadamos al toque, al muelle hoy lo nadamos ¿cuánto hicimos? ¿700? 700 y nadamos en el muelle, el toque ahí medio con el mar un poco, medio bravito pero lindo, todo bien ahí está buena, que está buena entrenando para el Domingo a full Domingo nos vamos a Mar del Plata nos llevamos tres medallitas los muchachos nos llevamos tres medallitas representando al Fobar ahí está, espero que que haya retribuciones que se pongan a fila los muchachos y y los consigan un esponso los consigan un par de esponso y vamos cerrando y bueno la verdad que es un fin de semana hermoso y bueno todo un fin de semana hermoso y ahí están los muchachos ahí y acá les mostramos nuestra casita la casita que nos acompaña de todos lados un poco desordenada y acá tenemos el baño acá arriba y bueno, todo bien corten